Ok, huasitos, hoy nos vamos al hospital para que crezcas. Vale, nos vamos. Crecimiento, crecimiento, crecimiento. Crecimiento, ya está. ¿Qué? ¿Soy huesitos? ¿Estoy aquí? Hola, inútil. Que no me digas inútil. Hola. Bueno, ¿eso es que sigo castigado? Exacto. Sigas castigado por portarte mal al verano cole. Tranquilo, venga, casita. ¡Ay, por fin!